Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos al programa Cadena de Vida, el desafío de Dios para el ser humano, para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el tema de hoy, A Conversación. Conmigo se encuentra Andrés Señor, director gerente de PazAway y también vía Skype. Desde Argentina, tenemos al pastor Marcelo Zacarías. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, pues el programa está hoy muy interesante, Andrés, pastor. Pero qué lindo es hablar de PazAway, especialmente que amamos tantos a nuestros familiares. Y cuando ellos parten, pues nos queda como una tristeza, pero podemos interiorizar la paz a través de plasmar sus recuerdos en fotos, historiales, videos. Andrés, gracias por hacer de PazAway algo que la familia puede, pues a través de esas historias, seguir recordando y traer a vida esas personas que tanto amamos. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación al programa. Para la gente que no sabe qué es PazAway, PazAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos recordar sus vivencias, toda esa cantidad de experiencias que ellos han tenido y queremos celebrar sus vidas. Ahora, cuando una persona, como tú te estabas refiriendo, es llamada a la presencia de Dios. Nosotros queremos que en PazAway la familia sienta esa paz, esa tranquilidad, esa armonía de sentir, de recordar su memoria y de hacerlo con todo el cariño y el respeto que en PazAway queremos dar a cada una de las personas que están en nuestro website. Las personas pueden subir, como tú bien decías, un video, pueden subir un audio, pueden recordar fotografías de sus vivencias, pueden poner cualquier cantidad de cosas, llenar esa hoja de vida que quieran recordar. O pueden solamente poner unas pequeñas palabras para recordar la memoria de sus bisabuelos o de sus abuelos o de cualquiera persona que ha pasado por su vida y ha dejado un legado de experiencia con ellos. Andrés, qué importante que esos recuerdos sigan viviendo, porque muchas personas guardan eso muy adentro y sienten como que la familia no es recordada, como que se han olvidado a veces cuando pasa el tiempo. Y qué importante es entrar a la plataforma y ver y sentir nuevamente de que sí están vivos, de que sí hay un lugar a donde perpetuamente ellos pueden existir. Eso es realmente lo más importante, de que la persona, sobre todo en estos últimos tiempos, hay una tendencia muy grande a que las personas sean cremadas. Y muchas veces esas personas dan sus cenizas al aire en cualquier sitio. Entonces no tienen un sitio físico donde la persona puede pasar el duelo. Queremos en Pasagüey de que haya ese sitio que ellos vean recordar esa memoria, recordar esa vivencia, pasar ese momento tan difícil de duelo que puede ser por mucho tiempo. Y que puedan realmente tener un sitio donde podamos recordarlos. Una de nuestras máximas en Pasagüey es vivirán mientras los recordemos. Queremos recordarlos, queremos vivir ese legado y queremos que esas experiencias lleguen a algo para mejorar la vida de las personas que realmente están aquí. O sea que tenemos que hacer un doble trabajo y esfuerzo. Gracias Andrés. Y Andrés, hoy traemos un tema muy interesante que es el desafío hacia el ser humano. Vamos a ir al pastor para que el pastor nos comparta, nos des lucidez, nos aclare el porqué, el desafío de la palabra de Dios hacia el ser humano. Gracias pastor. Por favor, gracias por la invitación y por poder compartir este tiempo con ustedes. Qué interesante el desafío que Dios nos da a través de la palabra. Sí, muy importante. Sobre este pasaje que hablábamos de que Jesús se compromete a darnos vida y vida en abundancia. Quizás lo primero que tendríamos que decir que es parte de este pasaje comienza diciendo que el enemigo, que el ladrón vino a utar, a matar y a destruir. Y podemos decir que en alguna traducción dice que lo que el enemigo viene a traer es ruina, pero que Jesús nos ofrece una vida en abundancia. Y cuando habla de esta vida en abundancia está hablando de que fuimos destinados para vivir una vida en plenitud. Jesús se entregó para que nosotros podamos alcanzar y vivir esa vida en plenitud. Ahora uno no puede vivir una vida en plenitud si no entiende primero el propósito de su vida. Siempre decimos que el hombre está buscando y busca en diferentes formas de entender para qué está en esta tierra, para qué nació, para qué vive. Y muchas veces al último que le pregunta es al creador. Sin embargo, tendría que ser la primera pregunta es a Dios, ¿no? Porque Dios, y dice la palabra, nos enseña que fuimos creados por él y para él, todas las cosas. Entonces, entender primero que para vivir una vida plena tenemos que saber que nuestro propósito no está fuera de Dios, sino está en Dios. Y es la invitación de Jesús a que podamos caminar cada día con él para poder disfrutar esta plenitud de vida que él ya nos entregó. Así es, pastor. Y hay que definir la palabra vida y vida en abundancia, porque enseguida las personas pueden pensar monetariamente, beneficios, pues obviamente en lo natural. Estamos hablando espiritualmente, estamos hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de una sabiduría que es mucho más que lo que el mundo ofrece y lo que el mundo nos hace entender. Seguro. Sí, muchos pueden malinterpretar, como bien decías, Helen, que la gente puede decir, bueno, la vida en abundancia tiene que ver con la prosperidad, con el dinero, con las cosas materiales. Pero estamos hablando desde el plano espiritual. Por eso ponía de en contraparte lo que el enemigo de nuestras almas es lo que viene a ser. Él viene a traer ruina y cuando habla de ruina está hablando de que no puedas alcanzar el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Está hablando de querer destruir de una u otra manera, no tu economía, sino la vida que Dios nos ha prometido y poder vivirla en plenitud. Entonces, cuando uno entiende el plan que Dios tiene para uno, que excede a lo económico, que excede a lo material, como bien decías, la paz que solamente me puede dar. El sentirme amado, el sentirme importante para Dios, el saber que tengo un lugar dentro del reino de Dios y que me puedo convertir también y que Dios quiere que sea una herramienta en sus manos para que otros también puedan alcanzar esta vida, esta vida plena. Entonces, no nos podemos quedar solamente con lo material, que eso es consecuencia también y de esta vida abundante. Así Jesús resumió ahí en Mateo capítulo 6 diciendo que los gentiles buscan en primer lugar todas estas cosas que son las cosas materiales y qué van a comer, qué van a beber. Pero dice que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas vendrían por añadidura. Entonces, si uno puede poner a Dios en primer lugar, puede encontrar en Dios el propósito de su vida, puede comenzar a vivir esta vida plena y todo lo demás va a ser consecuencia de esta comunión y de este caminar con Dios. Lo otro va a venir con el tiempo, va a ser consecuencia, como dije recién, de vivir tomado de la mano de Dios y comenzar a vivir primero esta vida plena desde adentro hacia afuera. Y es muy importante tener ese encuentro con Dios, es muy importante porque eso transforma nuestras vidas, aquellos que realmente tienen ese encuentro con el Señor. Esa es una clave muy importante que para mí significa todo. Seguro, es el comienzo de todas las cosas, el poder encontrarnos con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios verdadero. No solamente, muchas veces tenemos la experiencia y venimos arrastrando la experiencia de la religión, de que tengo que hacer cosas para que Dios me ame, tengo que hacer cosas para que Dios me acepte, tengo que hacer cosas para estar bien con Dios, ¿no? Los otros días hablaba con la iglesia y les decía, a veces necesitamos sacarnos ese chip que la religión nos impuso, quizás cuando éramos chicos, de que si hacíamos las cosas mal, ¿no? Y esta fue mi experiencia, si hacés las cosas mal, nos decían nuestros papás, Dios te va a castigar. Entonces uno tiene esa imagen de un Dios distante, yo siempre digo, no que nadie lo tome mal, del viejo de barba que está sentado en un trono y que tiene un palo en la mano y está esperando que yo me equivoque para estirar la mano y castigarme. Pero cuando uno tiene una experiencia verdadera con Dios y descubre al Dios verdadero, se va a dar cuenta que toda esa imagen era una imagen errónea, una imagen equívoca de quién realmente es Dios, ¿no? Y puede empezar a experimentar al acercarse a Dios, que Dios es un Dios amoroso, que está mucho más cerca de lo que muchas veces creemos y pensamos, que Él se hizo uno igual a nosotros para poder hablar con autoridad de lo que es vivir y sufrir, quizás, como antes hablaba, ¿no? Nuestro hermano, cuando uno sufre las pérdidas, Él sufrió pérdidas, Él sufrió el dolor, Él sufrió también que lo abandonen. Entonces tiene toda la autoridad para venir a nosotros y decirnos, mira, tengo un plan maravilloso para tu vida, yo quiero caminar con vos. Y si vos podés caminar conforme a mi palabra, vas a poder experimentar esta vida plena. Que comienza, como bien decías antes, cuando uno le habla el corazón a Dios, le da la oportunidad a Dios que comience a ser, a convertirse en el Señor de su vida, ¿sí? Y poder comenzar a caminar con Él de ahora en adelante. Pastor, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo hacia ella. Efesios 5.26. Ahora, esto es algo que a mí me llega personalmente y quiero hacer énfasis. Nosotros como seres humanos también nos debemos de entregar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero hay personas que confunden la entrega con la conveniencia de la iglesia. Seguro. Creo que tiene que ver un poco con esto que decía antes, que tengo que hacer cosas para que Dios me ame, tengo que hacer cosas para que Dios me acepte. Y el pasaje de Efesios es bien claro, diciendo que Jesús se hizo uno igual a nosotros, se entregó porque amó a la iglesia y nos amó antes de que nosotros le amáramos, porque Él dice, con amor eterno te he amado. Esto quiere decir que en la eternidad de Dios y de los días de Dios, Dios ya nos amó. Antes que, ¿no? Le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre, yo ya te conocí, ya te puse nombre, ya te destiné a que seas profeta. No, entonces hay una visión de Dios para con nosotros mucho más amplia que la que nosotros tenemos hacia Dios. Y es comprensible por nuestra limitación, ¿sí? Nuestra mente limitada, ¿no? Pero Dios no está limitado a nada. Entonces, es ahí donde Dios dice, yo te amé de esta manera y yo quiero que comprendas este amor para que tu entrega hacia mí sea una entrega basada en el amor y no basada en un intercambio de que si yo te amo, me vas a dar esto. Si yo lo amo más a Dios, ¿no? Creo que Dios me puede dar más cosas. Y Dios es amor en el absoluto. O sea, Dios es absoluto amor. Dios no puede amarme más o menos. Dios me ama. Y es lo que nosotros tenemos que comprender. Y que es lo que a veces nos cuesta. Es decir, yo no puedo entender que alguien me ame habiendo hecho tantas malas cosas, quizás. Habiéndome equivocado. Habiéndole dado la espalda. Habiendo vivido de espalda a Dios y muchas veces habiéndolo negado. Pero Dios dice, yo te amo. O sea, y por más que quieras hacer cosas, no te puedo amar más o menos porque yo te amo en un absoluto, de una manera total. Entonces, a veces, por eso decía, tenemos que deshacernos de este concepto equivocado de que si hago malas cosas, Dios me castiga. Si las hago bien, Dios me ama más. Y si quiero más cosas de Dios, tengo que hacer más cosas para Él. Dios me ama de la misma manera. Y nosotros necesitamos simplemente aceptar ese amor y rendirnos en amor también a Él. y rendir nuestra vida para decir, bueno, ¿de qué manera yo podría retribuirle a Dios tanto amor y tanto que hizo por mí? La única manera es entregándole mi corazón y siendo cada día un poco más de Él. Muchas veces cantamos, Señor, queremos más de Ti, queremos que me des más. Pero la clave no está en cuánto yo tenga de Dios, sino en cuánto Dios tiene de mí. Por eso la entrega tiene que ver con esto, es decir, Dios, yo sé que no se conforma con un, el tener el 99% de mi vida, quiere el 100% de mi vida. Así que la entrega consiste en esto, en que cada día Él tenga un poco más de mí, ¿sí? Y yo entienda que cada día soy más de Él y tengo el deseo de ser más de Él. Por eso es que uno quiere vivir conforme a lo que Dios nos dice, quiere ayornarse, por decir así, a la palabra, quiere vivir conforme a la palabra, porque cada día quiero ser más de Dios. Pastor, una aclaración en espíritu y en verdad. Y Andrés, eso nos lleva a la palabra en Hebreos 4.12, donde dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos ayuda directamente a nosotros mismos a llegar a nuestro corazón y entender, conocernos mejor a nosotros mismos, entender nuestros pensamientos, entender todo lo que realmente nosotros hacemos. Y yo diría que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios llega a nuestra mente y espíritu, la palabra de Dios llega a nuestra alma, la palabra de Dios es todo. Si queremos realmente vivir una vida plena, como el pastor Marcelo estaba diciendo antes, evidentemente que ese es el camino. Y digamos, tanto del punto de vista de eficacia, entre comillas, del punto de vista de ser mejores para llegar a esa vida de plenitud, de ser viva, porque realmente está, todo el tiempo está presente y nos ayuda a conocernos y entendernos y hacer lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros, creo que realmente es parte de lo que debemos, ese desafío debemos continuar. Una palabra culminante, Andrés, y ahora pastor, para que usted nos pueda elaborar, es ayuda. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Es así, todos necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso, cuando comenzamos la conversación hablando acerca de la vida abundante, lo primero que trataba de decir es que necesitamos sí o sí encontrar y buscar nuestro propósito en Dios, porque en Él vamos a encontrar la ayuda necesaria para todas las cosas de nuestra vida. Así como nos decía nuestro hermano, en la palabra está todo lo que necesitamos. Sí, es la palabra viva, la palabra eficaz que va a nuestros pensamientos, nos ayuda a entender también cuánto necesitamos de Dios y comprender lo que Dios nos está exigiendo. Y pensaba algo que dice el apóstol Pablo, que cuando no entendemos por qué Dios nos pide algo, quiere hacer algo, dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Y está diciendo, no importa lo que vos pienses, si no lo entendés no importa, pero hace lo que Dios te dice, poné bajo los pensamientos de Dios, poné los tuyos, sometelos y hace lo que Dios te diga que seguramente te va a ir bien. En Él encontramos toda la ayuda que estamos necesitando. No hay mejor lugar que correr, que correr a los brazos del Padre en busca de ayuda, en busca del sostén, en busca del consuelo, en busca de nuevas fuerzas, en busca de la verdad, para poder alinearnos cada día más a lo que Él tiene para nuestras vidas. Pastor, qué importante es traer a lucidez que hay personas que nos ven y pueden decir a sí misma o a sí mismo, bueno, ¿cómo lo hago? Todo tiene sentido lo que estoy escuchando, pero ¿cómo lo hago? Bueno, Dios es un Dios que provee no tan solo la esperanza, la ayuda, todos los beneficios para vivir abundantemente, pero también te enseña sus mandamientos, sus estatutos, los proverbios, los salmos, libros importantes para modificar, estructurar nuestras vidas, para complacer a Dios y Dios en torno, bendecir nuestras vidas. Así es. Sí, por eso hablamos de la importancia de esta palabra, que es viva, de una palabra que es eficaz, de una palabra que es actual, ¿no? Porque cuando uno lee la Biblia, la Biblia la puede, y la palabra la puede recibir para cada día, ¿no? Desde hace unos meses comenzamos a compartir en las reuniones de la iglesia, acerca del temor, ¿sí? y algo que declaramos y que aclaramos es que en la Biblia existe más o menos la palabra no temas unas 365 veces. Esto significa que Dios tiene un no temas para cada uno de nosotros para cada día del año, ¿no? Entonces decíamos cuando te levantás cada mañana, la primera palabra que quizás tenés que escuchar al agradecerle a Dios es decir no temas, ¿no? Entonces tengo una palabra para poder arrancar el día no temiendo de que Dios va por delante mío, de que si lo invito a que Él sea parte de mi vida, Él va a ir por delante, Él va a ir abriendo caminos, Él me va a dar sabiduría, Él me va a ayudar a que pueda desarrollarme cada día. Si tengo que ir a buscar trabajo, no temas, Dios está en control de esto. Si estás pasando algún problema de salud, no temas porque yo soy tu sanador. Si estás pasando un problema económico, no temas, yo soy el que provee de todas las cosas. Entonces, cuando uno puede alinearse a la palabra y puede comenzar a vivir una vida dependiente también de la palabra, como bien decías, tanto en Proverbios, ¿sí? Que también esta es una nota interesante. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, uno para cada día del mes, ¿sí? Los meses que tienen 30, bueno, me sobrará uno. Algún día tendré que leer dos capítulos de Proverbios. Pero el poder hacer de esto un ejercicio, ¿sí? Decir, bueno, puedo leer Proverbios 12 veces en el año y Proverbios encontramos la sabiduría para todos los temas, para temas familiares, para crianza de los hijos, para la economía, tenemos para el trato con los demás, tenemos palabra para todo. Entonces, cuando uno puede ayornarse a los mandamientos, cuando uno puede ayornarse a la palabra y comenzar a vivir la palabra y hacerla propia la palabra, ¿no? Todas las cosas nos van a ir bien y la misma Biblia nos enseña que somos sabios cuando tememos a Dios y podemos tomar la palabra y vivir conforme a la palabra. Pastor y Andrés, la palabra es un alimento espiritual, es un alimento necesario, ¿verdad? Sí, definitivamente. Podemos pensar y decir que no solamente de pan vive el hombre, sino de cualquier palabra que sale de la boca de Dios y realmente eso nos trae ese mensaje que va directo al espíritu, que va directo a que nosotros, no solamente desde el punto de vista material, en la cual evidentemente necesitamos algo, pero necesitamos vivir en ese espíritu, que ese espíritu sea realmente importante y sin espíritu no hacemos nada. ¿Pastor? Sí, así como necesitamos del alimento para el cuerpo, necesitamos de la palabra para alimentar nuestro espíritu y nuestra alma, por eso es tan importante y muchas veces como pastores insistimos y decimos, no es un capricho de los pastores, de que usted cada día tome un tiempo, no solamente para orar, sino un tiempo para leer la palabra. Por eso decía recién ahí, uno tomar proverbios, tiene 31 capítulos, leer uno por día, poder leer los evangelios, poder tener cada día, alimentarme con la palabra y quizás que esto sea, si uno pudiera hacer que esto sea lo primero que uno hace en el día, antes de poder salir a trabajar, antes de poder salir de la casa, uno sale ya con una palabra de Dios, uno sale alimentado, uno se siente fuerte como para poder enfrentar el día. Yo siempre aconsejo, digo, mira, antes de prender el televisor y poner las noticias, aunque sea para ver cómo está el clima, tómese un tiempo para orar y para leer la palabra, porque una vez que uno tiene una palabra de Dios, un tiempo en un momento que uno ya ha estado con Dios, una vez que uno ya ha estado con Dios, después puede salir con total, con la fe y con la fortaleza necesaria para enfrentar el día. Otra cosa es cuando uno se levanta y lo primero que escucha son malas noticias, ¿no? Que terremoto, que muerte, que hambre, que sube la divisa, que bajan y uno ya empieza el día pisando más, ¿no? Con el pie izquierdo se levanta, por decirlo así. Pero cuando uno se levanta con una palabra de Dios, está listo para poder salir a enfrentar lo que uno tenga en el día, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Cada vez más estoy agradecida con Dios y agradecida con los directores gerentes de Passaway, porque este programa es alimenticio, es un programa que trae a lucidez lo cotidiano, las cosas del mundo, hacia la verdad de la palabra, para que la persona pueda buscar en su búsqueda ese aliento de vida que la palabra, que Dios solo, solo nos puede dar. Andrés, gracias, gracias por esta oportunidad, quiero decirlo, aquí en este programa que estamos muy agradecidos. Y yo sé que toda nuestra audiencia también. Pastor, quisiera tomar este momento para que usted nos hable sobre su ministerio y algún testimonio, algo personal que usted quiera compartir. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre ya lo compartimos, Marcelo Zacarías, soy pastor asociado de la Iglesia Catedral de la Fe, el pastor principal es el pastor Osvaldo Carníbal, estamos en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Parque Chacabuco, sí, bueno, hace unos 35 años que conozco, 34 años que conozco al Señor desde el año 90, que estoy sirviendo que estoy sirviendo a tiempo completo, sí, con mi esposa hace 30 años que estamos casados, tenemos 5 hijos, tenemos 3 nietos, y bueno, en el año 94 estuvimos también, salimos como misioneros al Paraguay, estuvimos durante 8 años y medio en el Paraguay, volvimos a Buenos Aires a trabajar de nuevo con el pastor Osvaldo Carníbal que es nuestro pastor desde que conocimos al Señor y bueno, desde ese tiempo estamos trabajando, hoy estamos trabajando, bueno, como profesor del seminario bíblico, tenemos a cargo con mi esposa, pastoreamos el Ministerio de Matrimonios de la Iglesia, somos los consejeros también pastorales y consejeros espirituales y consejeros de matrimonios de la Iglesia y la verdad que Dios nos ha bendecido, nos acompaña en todo momento, sí, y tenemos reuniones los fines de semana, tenemos una congregación hermosa aquí en Buenos Aires y tenemos muchas iglesias también en extensión, así les llamamos como iglesias hijas, las cuales en diferentes ciudades de nuestro país también tenemos en Barcelona, en España, en Bolivia tenemos iglesias donde, bueno, lo que hacemos es simplemente extender el reino de los cielos para que muchos más puedan venir al conocimiento de la verdad. Un testimonio de vida es, bueno, podría contarle simplemente el mío, Dios me rescató cuando tenía 21 años, sí, estaba con problemas de drogas, venía de músico de rock, tenía mi banda de rock, conocí al señor a través de una, la mamá de un amigo que ella era, por decirlo así, era como la, a ver la palabra, era la bruja del barrio, por decirlo así, la que tiraba las cartas, la que hacía trabajos espirituales y ella va a conocer al señor y luego, bueno, en ese primer amor nos compartió a nosotros, sí, a sus hijos, a mí, al grupo que nos juntamos en su casa y bueno, y esa fue la oportunidad en que, bueno, me di la oportunidad de ir a una campaña evangelística que hacía el evangelista Carlos Anacondia y tuve la oportunidad de encontrarme con Jesús, sí, y él cambió totalmente mi vida y desde ese tiempo tomé la decisión y entendí que el propósito que Dios tenía un plan para mi vida más allá de lo que a mí me gustaba, de lo que quería hacer y le entregué mi vida a Jesús y desde ese día le sirvo, camino con él y trato, como dije antes, de ser cada día un poco más, un poco más de Jesús. Así que yo quisiera aprovechar para animarle a aquellos que no saben qué hacer de sus vidas, que le abran el corazón a Dios, que le den una oportunidad a Jesús de convertirse en el Señor de sus vidas y puedo asegurarle que su vida nunca más va a volver a ser la misma. Les agradezco por este tiempo, por permitirme ser parte de este programa que sé que llega a muchos y que también le da la oportunidad a muchos de poder conocer a Jesús y darle un motivo y un propósito a sus vidas. Amén. Pastor, ¿cómo lo podemos contactar? Por mail, mi mail es msacarias65 arroba gmail.com o también por Facebook aparece como Marcelo Zacarias o a través de Facebook también Catedral de la Fe Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, Pastor. Le agradecemos este tiempo y que haya compartido la sabiduría de Dios. Andrés, gracias. Algunas palabras para el cierre del programa y cómo podemos contactar a Passaway.org. Bueno, para dar una especie de conclusión de este programa, yo diría que durante toda nuestra vida tenemos muchos desafíos, tenemos adversidades, tenemos contrariedades y digamos contra esos desafíos digamos tenemos que luchar y Dios nos ayuda en todo eso. Pero al mismo tiempo tenemos que aceptar el desafío de Dios en el sentido de que la palabra, de que su palabra, de que nosotros debemos ser obedientes, de que debemos seguir realmente sus instrucciones y si las seguimos seguro que vamos a terminar con una vida con mucha más bendiciones y que no solamente para nosotros sino para nosotros, para nuestras familias y para las familias de las familias de las nuevas generaciones. Con lo cual realmente nuestro programa de cadena de vida si seguimos siendo un eslabón en esa cadena de vida que debemos recordar y que queremos que esto continúe por siempre, siempre unidos a la palabra de Dios. Amén. Y yo sé que hay diferentes formas que podemos llegar a Passaway. Sí, bueno, para las personas que quieren comunicarse con Passaway pueden utilizar nuestro email que es info arroba passaway.rg que es p-a-s-s-a-w-a-y punto r-g desde cualquier sitio por supuesto pueden mandar un email, pueden entrar a nuestras redes sociales, aparecemos como Facebook, como Passaway LLC, Facebook, Instagram, cualquiera de ellas, Twitter y también la gente que quiere entrar a nuestra plataforma página web www.passaway.rg para las personas que están en Estados Unidos también pueden llamarnos 1-844-PASAWAY 1-855-PASAWAY y PASAWAY es 727-7292 gracias Andrés gracias Pastor gracias a todos ustedes bueno mucha información no pueden decir que no pueden pues contactar a Passaway y al Pastor que se encuentra en Argentina y aquí en www.ovmradio.com aquí tienen una servidora Elaine Enrique los ama los adora y aprecia mucho el tiempo que ustedes comparten con nosotros porque nosotros apreciamos este tiempo con nuestra audiencia los amamos y hasta la próxima ya saben no se lo pueden perder Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Passaway te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info info arroba passaway punto o-r-g te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor www.passaway.org